Hola, bienvenidos a Cardesistech Twins, yo soy Eme y ella es Eme. Hoy vamos a jugar al World War Z. Pues dos colabelitas. Vale, lo único malo es que vamos a ir con dos bots. Para que pasarte... pero bueno. Vamos al World War Z desde el principio. Ya, yo no me acuerdo, eh. O sea, me acuerdo a medias. Hace mucho ya, sobre todo de los primeros escenarios. El World War Z no deja de ser un Ledford, o sea, es un pasillo. Lo que me parece es que a mí me gusta mucho los escenarios del World War Z, cómo están hechos. No sé por qué. Sí, a mí también. Me gustan las habitaciones. Sí. Como que vas por la calle, vas viendo cositas. Aunque haya muchos muertos, pero vas viendo cositas. Los píricos. Lo único... Dinos por fin si se ve bien y se oye bien. Nueva Nueva York ya, eh. ¿Te imaginas que aquí hay una carga de brecha? Aquí en el primero, en tu cara. No. No creo. Ni de coña. No, no. No la hay. Estaría bien. Mira, la revista Supercar. Me cago en su madre. Qué susto me ha pegado. Me ha salido por un lado, la hija de puta. No tiene otro nombre. Tengo el... ¿Necesitas recarga? ¿No hay suministros? Necesitaba suministros, sí. Pues pillados tú, si quieres. Copete de secundaria. ¿Cuánto tengo yo de secundaria? Que suena por ahí. No, pero... Ah, vale. Los suministros, ok, ok. Vale. ¿Qué suena por ahí? ¡Hijo de puta! Cago en su puta madre. Cómo me la ha querido liar. Yo hice nada, eh. No disparo nada, no hago nada. Estamos en un hospital, ¿no? No, no sé qué es. Ya, yo tampoco lo tengo claro. No, claro, no, no. No puede ser un hospital. Que va a ser un hospital. No, no puede ser un hospital. ¿Esto es algo de un aeropuerto o algo de eso? Eh, sí. New York Airlines. Sí, sí, sí. Justo. A ver. ¿Estáis aquí esperando tranquilamente? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay cuadros de... de aviones por ahí. Cree que se juraría que el pavo se había movido. Pero no. No hay nada por aquí. Mirale. Ametralladora secundaria. Así es una pipa. ¿Cómo que ametralladora? Qué difícil. Qué susto. Qué susto me ha dado. ¿Dónde ha salido esa pava? Si yo he pasado por aquí no había ni tíos. A veces hay... Hay gente. Voy a coger la escopeta. A ver que tengo de secundaria. Me coge... Venga, no. Voy a coger las armas. Equipamiento. ¿Dónde estás? Si no lo marcas no lo veo. Aquí adelante, a la derecha. O sea. Aquí hay... Mariqui. Ok. Pues vamos, ¿no? Venga. Hostia. El ángel este se ha pasado por delante. Le he metido. Una hostia. Pobre hombre. Hey, hey. Ha sido hijos de puta. Chubid. No me ha parecido de golpe. No no. Aquí estamos en la planta 35. Ok. Aeropuerto tan alto, ¿no? Ya. No se puede pasar, eh. Que falso. Que falso. Por donde no se puede pasar. Ah, por aquí. Si. Ya, que mentira. Oh. 2 escopeta de combate y ballesta en estas mirando por la ventana para la barabunta. Hay unos cuantos. Un ojo en la tienda esta de ropa. El duty free. ¿Se puede subir para arriba? No. Se puede bajar para abajo. Ya, ya, eso ya. ¿Bajamos una planta o qué? Bueno, bajamos la planta. Qué remedio, ¿no? Sí, ya. ¿Qué suena? Es como una guitarra, no que sé. Yo que sé que tiene un arma pesada. Qué bien se ve. Siempre se puede subir para arriba porque subir para abajo es difícil. Las torres de control son muy altas. Sí, pero hay esta gente que hace en la torre de control. ¿Qué hacía ahí? No, porque ahí había, o sea, estamos en la planta, ¿cuál edad? Era la treinta y algo. Treinta y algo. Y ahí lo que pasaba es que, o sea, había cafetería, había petó, motosierra. Ya, sí, tengo una y una ametralladora de marcao. Hala, hala, hala. Huy, uy, 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 uy qué vienen, qué vienen. De repente, los hijos de puta. Oye, me cago en la hostia. ¿Qué habéis hecho? Disparar abajo. ¿Qué cojones disparáis abajo? Pues yo que sí. que suben todos cagüen no tengo ya bueno de todas maneras vamos a bajar no por aquí por el ascensor y no se puede bajar por aquí que habrá unas escaleras mecánicas o algo bueno voy a recargar igualmente en dos maneras y buena idea yo también voy a recargar y bajamos no sé ahora por donde se baja es we es que creo que es por donde el ascensor acaban con los zombies del patio interior y que es que matarlos a todos me parece correcto a ver señor señor bot voy a asustar a mierda que me va a coger claro claro que me va a coger si estaba ya de puto lado y si que no veo oye ahora sí ahora ya te deja ir al ascensor como me la intenta valía espera voy a pilla munición aquí que hay una carabina abajo no hay munición no tengo ni idea no me acuerdo yo tampoco depende del nivel fue un día negro cortesía de mí sí ya depende del nivel puede que estén en otros sitios la munición ni todo esto ya ok abajo no así si mira lo que hay munición y defensas de coño puedo poner la torreta aquí abajo aquí arriba hay más defensa también hoy aquí hay más defensa ok ok joder señor viene aquí detrás arriba donde la he marcado mira del minimapa aparece en las cajas ya pero si le marcaba aquí aquí no aquí no oye hay un hijo de puta por ahí ah vale yo me doy la vuelta y le doy a la nada sabes donde ahí puede joder si he visto antes un este eléctrico lo has cogido tú no jugaría o me estoy mintando yo yo he puesto una valla de éstas de pues eso pues eso era pues ya está pues ya ni nada más pues a la su fusil es completa de combate y yo tengo esto y luego voy a coger el venga ya está ya la vida lo que se ha llegado a darle yo no le daba nada defender es la posición es que creo que no hay nada que viene ahí viene de dónde se tira de los edificios putos locos se han hecho ahora las puertas sí 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 no me gusta esta es que la escopeta de combate a lo mejor es una locura en la calabrina que suena a mí a los esta gente no entraba hasta aquí hijos de puta que hay gente detrás voy a ir para arriba no sabe uy 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 suena señor gordo a míralo ahí está cogiendo al al pibe ah vale ya bueno pero esta gente aquí ya no sé no sé no sé cómo han llegado a la parte de atrás a ver dónde están por ahí rezados vengo a por balas super casual no me da tiempo a rey boudin pero bueno con el hacha ala ala tiran aquí al lado claro es que se han quedado sin munición también las las torretas estas lo recargo no sé si ya hemos terminado ya en realidad no 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 hay que darle al botón voy bajar estoy abajo no entiendo a que a que a bajar aquí dice aquí no hay nada no 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 hay que ir al metro que hay un virus normalmente aquí aquí a mira justo voy a echar un ojillo por los sí 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 la equipamiento si por si hay carga de brecha que no hay nunca en ningún sitio no fusil y fusil de combate clásico fusil nada el humo de la alcantarilla no puede ser más falso diría que me gustan los escenarios pero justo este humo y este no sé me da impresión de que es demasiado plano pero quizá sea yo sabes verdad aquí es sí claro pasarla vamos para allá qué no 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 las máquinas del metro por ahí por donde van a salir zombies una zombie como salto raro no 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 que tengo la motosierra no 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 Pregunto, eh Vale, esto ya está Vamos a echar un ojo por aquí Por si hay algo, yo que sé, porque nunca se sabe Sobre todo con las putas cargas de brecha Que parece que Que cobran por ponerlas Que no hay nunca Putas cargas de brecha Por ningún sitio Ah, que ya está muerta Voy a echar un ojo Vale Aquí hay una puerta pero que no puedo pasar No hay muchos sitios, sabes que no vamos a poder pasar Equipamiento Sí, hombre, pero vamos a echar un vistazo en general O sea, la idea era ir cada una, o sea, pudiera ir por el otro lado No estoy yo por el otro lado Esto está cerrado Esto está cerrado Tiene una puerta que voy a desbloquear Y abrir Ok, es por donde teníamos que haber entrado Por arriba Una caja con armas Ok, eh, para que veas Voy a ir por este lado Pero vamos Ahora nos va a pedir ir a no sé dónde Suena Suena Bichillos Bichillos, dice Hija de puta Hija de puta Ah, mira Aquí hay munición Ah, que hay que recoger unas cajas de suministros Ah, vale Eh Voy a subir para ese lado Para el lado de la izquierda Vale Pues entonces yo voy a dejar esta Bueno, mira, aquí están Pero no nos ha dicho nada O sea ¿No te ha dicho algo? A mí no me ha dicho nada O yo no me he fijado Que el El pago ese me haya dicho nada No sé Pero entiendo que sí Que algo habrá dicho Y simplemente habré pasado de él No, no lo tengo claro Mirando O sea, por aquí hay algo Y yo también Echa un ojo Suena que hay un bichito por ahí Mierda, ratas Ah, claro Mierda Cuidado, eh No me acostumbro aún a lo de las ratas Normal No estaba yo familiarizada con Con la rata Uno de los De los asesinos de estos que te saltan Andando normal Sabes En plan Venga con otros Como si fuera Otro Pues si puede Venir aquí Que hay otra caja de suministro Sí Bueno, no sé si A lo mejor no te merece la pena Sí, sí, estoy al lado Si lo cogiera un bot de estos Ah, no Ya las tiene A uno de estos lo acogió Eh, hijo de puta Voy, voy, voy Está ahí Sí 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 Hay armas ahí Pero no la ha recogido a nadie Le pone Entregadle La caja Ya, porque has cogido una Pero falta la otra Ya la tengo Ah, yo creí que yo la había cogido Porque de repente ha cambiado Ponía tres de dos Que va, que va A lo mejor es porque me ha acercado yo Pero no Yo cuando he ido a los bots Tampoco la he cogido, eh Mira, eh Qué loco Se tira del segundo piso Así como el que no quiera cosa Ya está ¿Qué dice, señor? Entrar al tren ¿No estamos ya en el tren? Sí Ah, iba a decirte No sé Sí, sí, sí Ahora se debe Cómo bajan Mira a ver Mira ya nos vamos De camino, ¿no? No sé Sí Sí Ya está Ya veo Esta peña Ninguno se agarra Y se engancha bien a tres Ya, eh Son un poco me A veces También este juego me gusta mucho Pero Pero a veces es poco O sea Te falta O sea, a ver También es verdad que los primeros escenarios Ya se Se ven como peor Yo por lo menos Lo ves como peor Y después de jugar a los DLCs Lo veo como peor Y subir aquí Este ganador Las armas Pero da igual Porque la cosa del árbol de esta habilidad Es que solo puedes coger uno por columna Entonces no puedo coger otro Entonces no puedo coger otro